El hockey femenino, la Argentina será gran favorito porque además es local. Veamos entonces cómo llegan los equipos en un informe especial preparado por nuestro compañero Emiliano Romero. Cuenta regresiva para el comienzo del Mundial de Hockey sobre Césped Femenino. Se habla en Manchester City, se habla de Chelsea, de Liverpool. ¿Hay algo hablado, acordado de palabras? No, no tengo acordado con nadie, pero es la propuesta que me trae KIA la semana que viene y de ahí decidiré qué hacer. Sección esperada en la semana, si las hay, querido Tabárez, número 10. Aparte tenemos la mejor selección del año. Por supuesto, con Emiliano Romero, Tintín Romero. Claro que sí. ¿Qué objetivos y metas tenés hoy a los 29 años, teniendo en cuenta lo que ganaste en Italia, en la LBA, con la misma selección argentina? Mirá, eso creo que tiene tu lógica. Mucha gente piensa que bueno, yo la ganaste, listo. ¿Qué más podés esperar? Y es al revés. Yo cada cosa que gané, deseo tanto volver a ganarla que me da bronca ver a otro en la situación en que se sube. El 17 de marzo en todo el planeta se celebra el Día Internacional de San Patricio. De Irlanda hacia el mundo, del mundo hacia aquí, Buenos Aires. ¿De dónde estás? De Dion G. José. ¿Cómo estás? Si vos sos argentino, venís a robar mujeres. Pues sí, ganan muchos dos años.